Bienvenidos a Contraseñas, donde descubrimos a los escritores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy ha tenido tres presencias que lo han acompañado a lo largo de su vida, entre ellas la escritura, los perros y las bicicletas, las más constantes. Es fanático de Instagram y está totalmente en desacuerdo con la acumulación. Estudió teología y practica el sufismo y una vez organizó un congreso de dobles de escritores en París y asegura no haber participado en ningún concurso literario. ¿Adivinen quién es? ¿Ya adivinaron quién es? Por supuesto, es Mario Bellatín. Hola, Mario. Hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mónica. Y además con ese mandil sensacional. No es un mandil. ¿Cómo que no es un mandil? Bueno, ¿cómo le llamamos? Esto no es un mandil. Esto es un traje de trabajo japonés. Ah. Sí. Estamos muy ignorantes. Un diseñador japonés. Sí, claro. Porque además lo que tú haces tiene que ver con ese trabajo de orfebrería, una cosa artesanal. Sí. No apelar a los sentimientos, no apelar a las imágenes poéticas, sino a un trabajo que se va armando, ¿no? Casi de manera. Y con lo oriental tiene mucho siempre que ver con lo tuyo, pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo que naciste en México? Tus padres peruanos se regresan a Perú, a Lima, para donde pasas tú, donde creces, donde te vuelves un joven que va a ir a la universidad, pero no quieres volver a Perú. Ya queremos saber esa historia. No quiero volver a Lima. A Lima. Que es diferente que Perú. Ok. Hay una gran distancia, ¿no? Es un país muy dividido, Perú, ¿no? Entre Lima y el resto de lo que es el país, ¿no? Es un país menos híbrido, ¿no? Hay un mestizaje menor, creo yo, que en México, ¿no? No hubo revolución para empezar. Para empezar está pizarro ahí en la plaza. Entonces, es como si estuviéramos aquí en México pre-porfiriano o perfiriano, ¿no? Donde es muy distante, ¿no? Un espacio de otro, ¿no? Entonces, pues yo decidí, siempre tenía como la idea de que soy mexicano, ¿no? Este, porque soy mexicano. Y entonces, cuando había alguna situación no muy agradable, etcétera, ¿no? En esta sociedad que es bastante curiosa, ¿no? Igual, pues, no sé, más o menos hacer un estudio sociológico de la sociedad limeña. Este, yo siempre tenía como un revés, decir, no, no, pero yo soy mexicano, no importa tanto porque yo soy mexicano, ¿no? Entonces, era como una especie de tabla de salvación que, con el tiempo, quise, bueno, siempre tenía esa intención y la hice realidad, ¿no? Volver al lugar donde yo había nacido, ¿no? Esto que puede parecer que no era tan importante porque yo era muy niño cuando me fui, este, yo creo que sí lo fue porque realmente cuando llegué a México me encontré conmigo mismo, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, ahí sí hay amigos, tengo amigos en Perú, este, sí los años de la universidad, por ejemplo, los recuerdo con agrado, pero no fueron tantos, ¿no? Porque yo apenas terminé la universidad me fui de Perú, ¿no? Yo tenía ya planificado irme de Lima a como diera lugar, pero sabía que no me podía ir sin tener al menos una licenciatura. Entonces, acabé la licenciatura, el último año de la licenciatura yo había acabado mi primer libro, que se llama Mujeres de Sal, y ese mismo año yo hice todo un trabajo allí de mecanismo de publicar, de autopublicar, hice bonos de prepublicación, que era algo que no se conocía en ese entonces, vendí 800 ejemplares, lo publiqué en ese último año de la universidad, y saqué el libro, y justo en ese momento se abrió la escuela de cine en La Habana, de García Márquez, y la escuela de Nuevo Cine. De los baños, yo de eso te quiero preguntar, ¿cómo fue la experiencia concreta de estar allí? La experiencia cubana fue la importante, ¿no? Justamente, apareció eso de que tú no puedes leer el futuro, obviamente, pero justo todo calzó de tal manera, las piezas se armaron de tal forma, que era el último año de la universidad, yo ya estaba pensando irme donde fuera, no tenía claro, México era como la meta, pero ¿cómo llegar a México? Porque en México yo no tenía absolutamente a nadie, porque mis padres, como bien dijimos, habían venido aquí, habían estado, se habían ido y no habían dejado ninguna huella. Y cuando publiqué el libro, y se hizo la convocatoria de la escuela de García Márquez, una de las formas de ingreso a esa escuela era un libro publicado. Entonces envié el libro, y dije, no puede ser, es impresionante, acabo de publicar ese libro, por mi cuenta, o sea, un libro que no había pasado por el sistema tradicional, de un editor o de un otro, sino un libro que yo había decidido publicar. Lo envié y salí elegido, entonces fui a la escuela, pero no pude soportar el encierro, porque allí vivíamos juntos, era a 30 kilómetros de La Habana, pero 30 kilómetros de La Habana son como 3 mil en cualquier otra sociedad, porque no había forma de llegar a ningún lugar. De plano aislado, ¿verdad? Aislados absolutamente, y con un grupo de gente también muy agradable, pero la misma, y es horrible, despertarme, cosa endogámica, a esa edad tenía, no sé, 24, 23, todos éramos chicos, entonces la fiesta, el estudio, al día siguiente desayunar, no, era demasiado. Y yo ya, desde ese primer momento, cuando llegué, yo sí quise escapar de ese espacio para poder conocer a los escritores cubanos, ¿no? Para mí fue, era más importante lo que pasaba en Cuba, empezando porque era como una especie, la escuela en ese tiempo era como un mundo aparte, ¿no? Que no, en la cual no podías tú ver cómo era realmente la vida cotidiana en Cuba en esos años, ¿no? Que eran los años 80 que todavía había, la idea de la revolución estaba presente, había como un camino a seguir, etcétera, cosas que poco a poco se fueron diluyendo, ¿no? Por una serie de motivos, pero en esa época todavía existía ese espíritu, y era lo que yo quería ver, ¿no? Cómo no la verdad grande, que todavía había muchos escritores o muchos artistas en esa época que todavía estaban en sus trabajos, etcétera, con la verdad grande, ¿no? O capitalismo, o socialismo, o Cuba, no. Yo lo que quería era ver el cotidiano, cómo había calado en las formas de relacionarse, no sé, el amor, la vida de todos los días, la fidelidad, la relación padres e hijos, etcétera, ¿no? Y la primera sorpresa para mí que fue así impresionante es que las verdades que nosotros creemos que son eternas basta con, en esa época eran 30 años de revolución, para que cambien absolutamente, totalmente, ideas que no creen, ¿no? Que la fidelidad, que nos preceden en el tiempo, no, son construcciones, ¿no? Entonces para mí era, esa sociedad fue como la maqueta perfecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para poder entender mecanismos humanos, ¿no? Y también como realidad paralela, ¿no? Entonces me hice muy amigo de una serie de escritores, bueno, ahí también fue que decidí hacerme escritor, realmente. Si bien es cierto, tenía un libro publicado, autopublicado, etcétera, antes de llegar, yo todavía tenía la idea occidental o, no sé, no capitalista de, muy bien, voy a escribir, pero también voy a hacer otra cosa, etcétera, ¿no? Pero de pronto en ese sistema sí está contemplado, ¿no? Sí, después ya los meten presos, ¿no? Por lo falta, porque no hay libertad de expresión, pero sí está contemplado el artista, ¿no? Como parte de la composición social, ¿no? Entonces yo antes de llegar iba con la idea que, pues, que es muy común, ¿no? De que no, hijo, no vas a estudiar arte o vas a ser poeta, etcétera, porque no vas a tener dinero. Siempre el dinero es lo que sale, ¿no? Como lo que se evidencia. Pero más que el dinero, ya me di cuenta después de mucho tiempo, es el, no vas a formar parte de la sociedad, no vas a ser un desadaptado, ¿no? Si eres un poeta o un narrador o un músico, ¿no? Vas a estar fuera del sistema, te va a hacer mucho más difícil poder reinsertarte de algún otro modo, ¿no? Porque sí hay formas de reinserción, pero no se da en todos los casos, ¿no? Hay que, bueno, en mi caso familiar fue, no sé, salir en el periódico. Entonces ya sales en el periódico, entonces ya quedas como normalizado, ¿no? Pero en todo el previo, ¿no? En todo ese proceso, ¿no? Te sientes, pues, como alguien fuera de la sociedad. Hay un personaje en tu familia, ¿no? Tu abuela, me parece, que es con la que podías platicar de tu interés por los libros, por ejemplo. ¿Es cierto? Sí, justamente habían dos personajes en mi familia, pero se murieron rapidísimo. No sé, Dios es... Se los llevaron rápido. Se los llevaron rápido. Sí, yo lo que aprendí de mi abuela, no tanto así como García Márquez, que me contaba historias de aracatá, no, no. Lo que yo aprendí de mi abuela era el valor del discurso. O sea, mi abuela era una persona muy recatada, etcétera, muy, muy, o sea, con unas ideas así muy concretas, ¿no? Pero de pronto, cuando yo estaba con ella a solas, ella empezaba a contar historias, historias, historias. Entonces, pero por respetar el discurso, veía que empezaba a decir barbaridades, ¿no? Y entonces que jamás ella hubiera podido decir de manera normal. Entonces yo decía, claro, el discurso la toma de tal modo que ella va... La estructura de lo que está hablando es más importante que cualquier contenido. Entonces de pronto me contaba cómo habían matado a machetazos, a su prima, su marido... Y tú eras un niño. Porque, claro, yo era un niño, claro, que jamás dentro de un esquema normal, entonces era como ese, es algo que de alguna manera creo desarrollar en mis libros, etcétera. Como crear ese espacio paralelo, ¿no? Donde las reglas sean las que la propia narrativa va formando. Entonces la primera maestra de esto era mi abuela, pues que mi abuela jamás en la vida te iba a contar de cómo un tío sifilítico mató a puñaladas a la pelota. No sé qué, ¿no? Cosas que son secretos de familia, pero que salían a la luz por el relato. Empujadas por el propio discurso. Empujadas por el discurso. No porque me la quisiera contar, sino porque ya era tal el discurso y estaba tan armado el relato que no podía no continuar el discurso. La otra escuela es lo que acabas de contarnos sobre Cuba. Las verdades inamovibles que se mueven. Cualquier cosa puede ser contada dentro de un sistema discursivo. Exacto. ¿Puedes normalizar algo que sucede en Japón o algo que sucede con el Golem o algo que sucede en un salón de belleza? Sí. Y entonces a lo que hay que apelar es a lo verosímil. No, es tratar de buscar directamente lo verosímil y saber que estamos tratando de hacer una retórica y el juego es hacer una retórica bien o mal. No una retórica que obedezca a algo, una realidad, un suceso, un dato, etc. No, sino lo que tiene que verse es que ese juego salga bien dentro de su propia ficción. O sea, que sea muy bien... Que te persuada. El engaño sea bien hecho. Que te persuada de su verdad, aunque sea lo que sea. Sí, porque a veces se trata de criticar ciertas obras o ciertas acciones, etc., desde un punto de vista con argumentos de la verdad, la mentira, lo políticamente correcto, etc. Yo creo que los argumentos son saber que estamos jugando siempre con una gran mentira, por decirlo de alguna manera, o sea, que no es la palabra adecuada, con una gran ficción y saber si uno logra hacer pasar esa ficción para que el otro lo acepte o no. Claro. No, o sea, más allá de... Entonces no hay nada de autobiográfico en lo que escribes, salvo el hecho de que eres tú quien lo está escribiendo. No, porque yo lo que juego justamente, o no sé, tal vez, lo que sucede es que yo trato de jugar mucho con eso de lo autobiográfico, precisamente para utilizar lo autobiográfico como algo falso y solamente como una especie de mecanismo para obtener la seducción del lector. Pero sin duda toda esta reflexión que ahorita puedes armar con muchísima claridad, esta intención, no la reconocías al principio o desde que empezaste con el libro que no estaba escrito, pero que ya habías vendido y ya te habías vuelto un escritor y luego vendiste, todavía no estaba armado esta idea que es una idea que tiene que ver con tu relación con el lenguaje, ¿no? Vamos a conocer la respuesta de Mario de Latín después de un corte. No se vayan. Seguimos aquí en Contraseñas platicando con Mario de Latín. Mario, entonces esta pregunta que dejamos en el aire, de esta conciencia de la escritura, porque finalmente creo que de lo que estaba yo preguntando es, ¿cuándo adquieres esta conciencia de lo que tú pretendes hacer cuando escribes? Sí, eso es mucho después, ¿no? O sea, con la misma práctica, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que la única, el gran maestro es la práctica, ¿no? O sea, no acudir a otra instancia más que a ti mismo, ¿no? Y a partir de la práctica, práctica constante, vas respondiéndote a las preguntas. Entonces sí es cierto que no tenía conciencia plena de las cosas que puedo hablar ahora o enfrentar o leer de esa manera textos míos antiguos, pero ya estaba presente todo. Eso es muy curioso, porque no lo tenía, no tenía conciencia, pero ya todo estaba allí desde los 10 años de edad, que fue la primera vez que hice un libro. Si no, si no, no fuera algo que se... Ahí estaba, ya, ya estaba todo marcado, digo, así, ingenuo, pero ya todo, por ejemplo, uno de los elementos es el placer del ejercicio de la escritura, por ejemplo, ya estaba allí. No era que yo quisiera contar, que era un libro sobre perros, ¿no? Que ya me trajeron los perros, pero no era que yo quisiera contar de los perros. Yo lo que quería era tener un pretexto para ejercitar la escritura. Es decir, ejercitarla es también la actividad física. La física, física, absolutamente. Así, amanecer. Podría yo estar así en vacío todo el tiempo, porque el impulso es de ir contra una nada y ejercitarla por medio de la escritura y ir dando esa nada, que podría quedar llena de nada también. O como el personaje del resplandor, ¿no? Repitiendo la misma frase, ¿no? Es que es así, lo manual, la huella, ¿no? La huella. Dejar una huella. Por eso también yo creo que nunca escribí a mano. Siempre busqué un intermediario, ¿no? Una máquina, me acuerdo, una Underwood del año 15. Entonces, ver mi letra impresa ya era como la huella. Por aquí pasó, por aquí pasé yo. ¿Una Underwood del 15 y de dónde la sacaste? De mi abuelo, la tenía ahí refundida, una portátil, y la tengo, y fue rarísimo para mí que de pronto vi las cosas que había en mi casa, que hay en mi casa. Y está la máquina intacta. Y yo nunca la cuidé. O sea, nunca cuidé que estuviera allí. O sea, no hay nada en mi casa, o sea, en mi vida en general, no hay nada que quede del pasado. Pero esa máquina, que recuerdo que me la robé prácticamente en el año 70, sigue allí. Y yo dije, ¿y esto cómo llegó? ¿Cómo me siguió? Exacto, como si la escritura te siguiera. Porque no es que yo la guardé y dije, voy a... No, no, como todo, pues, yo los libros, todo lo regalo, o sea, no tengo nada, ¿no? Pero hay algo que sí buscaste, y que tiene que ver, y no, con la escritura. Organizaste un seminario de autores en París, donde quienes iban eran sus dobles. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Y cómo fue recibida? Solo a ti, Mario, ¿verdad? No, porque justamente hacía mucho, desde que comencé a escribir ya, enfrentándome a, no sé, a un medio literario, ¿no? Por ejemplo, yo me daba cuenta que la presencia del autor era fundamental, ¿no? O sea, o la realidad circundante, etcétera. O sea, se daba muy poca... Creo que cada vez hay más posibilidad de poder leer el texto en sí mismo, bajo las propias reglas que el texto... Si no, pues, estamos hablando de los años 80, 70, etcétera. O sea, siempre, muchas veces los textos se leían, en Latinoamérica sobre todo, en virtud de la realidad que estaban reflejando. Sí. ¿No? Entonces yo... Y entonces era el autor cómo quedaba vida ese texto, ¿no? Entonces yo siempre era como decir, bueno, pero a mí me encanta un texto anónimo del siglo XIII, japonés, en el cual yo no tengo ninguna referencia de ningún tipo, y sin embargo el texto sigue funcionando, a pesar de que lo han traducido 20 veces, no sé por qué lo escribieron, etcétera. Y eso funciona. Y eso es lo que a mí me interesa, esa esencia que está más allá de las circunstancias, ¿no? Entonces, esa pregunta de libro tras libro, etcétera, ¿no? Y cuando me invitaron a hacer una actividad de orden artístico en el Instituto de México, ¿no? Que estaba Jorge Volpi, lo estaba dirigiendo en esa época, y entonces me dijeron que organice algo de arte que tenga que ver con literatura, ¿no? Entonces yo regresé pensando, ah, voy a hacer una obra, voy a buscar artistas visuales, ¿no? Este, de arte contemporáneo, que tengan que ver algo con la literatura, etcétera. Y luego dije, no, yo no soy un curador. Yo voy a utilizar ese espacio de arte para crear una puesta en escena, una pieza, ¿no? En la cual responda a esta idea que yo tenía de cómo un texto puede sobrevivir a pesar de la presencia del autor. Estamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Es como el autor, ¿no? El autógrafo es el libro. El autógrafo, la foto, el papelito, porque la foto, ahora es la foto, ¿no? Al pique inmediato, pero ni aquí has leído el libro, ni lo vas a leer, ni les interesa, ¿no? Entonces el show, ¿no? Poco a poco el espectáculo, el show, este, cada vez va ocupando el espacio de la lectura. De la relación con el texto. Y lo que es terrible, que nos debe pasar, ¿no? A ustedes también, ¿no? Que de pronto, sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos, este, este, moviendo de este centro, ¿no? De ese centro que supuestamente es nosotros con un texto, frente a un texto, para poder decir, por medio de lo que está escrito, cosas que no podemos nosotros decir. Ajá. Que no se pueden expresar de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que así comenzamos los tres, me parece. Comenzamos y seguimos, porque vivimos en una época donde el autor tiene que acompañar a sus libros. Tiene que ir y presentarlos. Y una de las contradicciones más grandes de este proceso es que tienes que presentar un libro sin decir lo que está escrito. Claro, para que lo compren. Para que entonces venga el lector y ocupe ese vacío. Y sin embargo no te puedes negar a ir a esa presentación. Esa es una contradicción de término. Total, por eso. Entonces, aparte, por eso te digo, cada vez más se hace evidente y justo este congreso era el quiebre de eso. No, porque sí asistieron y aparte también era una especie de venganza contra la academia europea. Que de alguna manera, porque yo me acuerdo cuando la primera vez que fui invitado a un congreso en Alemania, no sé, yo tenía, fue en el año 86, 87 por ahí. Y yo dije, wow, como a mí me interesa tanto la literatura austriaca, etcétera, alemana, no sé. Entonces, va a haber un congreso, va a haber una interacción con la literatura. Y no, era llegar a un congreso donde se discutía lo mismo que se discute en México, o en Perú, o en Argentina. En otro lado, en español, y donde no había opción de conocer a un autor alemán, austriaco, o sea, era como cerrado esto. Y decía, no, ¿por qué nos están obligando a nosotros a escribir una literatura? Y me acuerdo que esa fue mi primera ponencia, que fue así como medio antipática, que fue, qué raro, les dije, qué raro que ustedes nos obliguen a nosotros a hacer algo que ustedes no pueden hacer. Porque si ustedes harían lo que nos están obligando en esa época, estoy hablando de hace 20 años, 25 años, que era una literatura realista, una literatura que dé cuenta de la realidad, de las costumbres, que es costumbrista o indigenista, etcétera, ¿no? Si ustedes hacen lo que nos obligan a hacer, estarían haciendo literatura nazi. Sería una literatura nacionalista, nazi, que alguien hable de las costumbres alemanas, no sé, etcétera. La esperanza de los nacionalismos, de la definición de golpe. Y entonces nos echaron a nosotros el muerto ese, ¿no? Entonces, de pronto, bajo otra, con otra cara, ¿no? Porque supuestamente eran totalmente de izquierda, totalmente abiertos, totalmente preocupados por Latinoamérica, y no. Tenían una idea fija de lo que debía ser Latinoamérica. Una idea fija y una manera de ir dirigiéndola. Sí. Entonces yo creo que también fue una especie de venganza porque a este congreso en París no se avisó que iba a ser de dobles, ¿no? Entonces la red de académicos europeos fue. Esperando ver a... Esperando ver a Sergio Pitol, Salvador Elizondo, Margot Glantz, José Agustín. Y justo iban a hacer la gran pregunta, iban a tener la gran molestia, ¿no? Que obviamente la hicieron evidente, que me iba a dar la gran respuesta. Que era, ¿usted qué vino a buscar? Porque tampoco era un chiste esto, ¿ah? O sea, no era que fueron así a unos dobles a decir, ¡ah, mentira! No. Estos dobles habían sido entrenados, por decirlo de alguna manera, durante seis meses por los verdaderos escritores. Y llevaban con ellos las ideas que realmente tenían estos cuatro autores, que en esa época, y siempre, no sé, pues son escritores que están más allá de épocas, ¿no? Era realmente lo que se pensaba. Había 40 temas que eran de real importancia para un congreso de literatura, ¿no? Entonces, cada quien tenía, habían ahí 40 temas que estaban ofreciéndose en ese momento. Era real el congreso, pues no era un juego, ¿no? Era un acto de desapropiación, era un performance. Pero sí, que alguien quería ir a un congreso, ahí lo tenía, tenía que preguntarle a cada quien el tema, ¿no? Y entonces, cuando se molestan, cuando llegan y dicen, pero hemos pedido permiso, hemos pedido biáticos, hemos venido desde Stuttgart, la universidad de no sé dónde, para esto, y nos encontramos con que Margot Glantz es un joven estudiante de letras y Sergio Pitol es una crítica de danza, ¿qué es esto? No, usted, aquí están los temas, usted qué buscaba, qué quería, ver cómo se visten, quería un autógrafo, quería una foto, ¿qué quería? Usted supuestamente quería literatura y aquí están los temas, ¿no? Entonces, era como, y era esa gran pregunta, esta disyuntiva, que de alguna manera hasta ahora existe, y ahora incluso más, ¿no? La obligatoriedad, que no está ni siquiera en contrato a veces, ¿no? De estar presente en la publicidad, ¿no? En el producto. La distribución, el producto, ¿no? Que muchas veces, pues, va en contra de, ese producto va en contra de esa actividad, no sé. Del espíritu mismo de la escritura. Exacto, hay un juego ahí raro, ¿no? Me voy a ir a otra cosa, es que mencionaste que te gustaba la tradición alemana y austriaca de la literatura, pero yo sé que eres un apasionado de la tradición japonesa de la literatura, ¿no? Sí. Cuéntanos, así como ese, ese... No, yo le tengo una pregunta, la verdad. Ah, de plano. Le quiero preguntar a ustedes, ¿no? Ya, bueno. ¿Por qué hacen este programa? O sea, ustedes también, o sea, como creadora las dos, ¿no? Pues las dos son grandes escritoras, o sea, aquí que retroalimentan, o sea, es una manera de poner en juego su propia escritura frente a otro escritor, no sé. Porque, aunque conocemos a muchos de los autores invitados, de hecho a todos, a ti te conozco desde los años 90, ¿no? Generalmente cuando nos reunimos, es curioso, no hablamos de literatura, o es raro que hablemos de literatura, o se habla de literatura de una manera oblicua, ahí quedan muchas preguntas que no se hacen, que tienen que ver con el autor que conoces de otra manera a través de sus libros. Y luego que lo conoces, y que te apasiona, y que lo has leído, quisieras que otros también lo compartieran. Yo lo hago con la idea de fincar un documento, que el autor diga lo que quiere, y si hubiera venido un doble tuyo, de todas maneras eso establecería un documento, para que tengan esa otra lectura de quién es Mario Bellatín, el que está dentro, pero también fuera de sus libros. A mí eso me interesa, ese diálogo me interesa. Sí, pero hay un diálogo como para un tercero, ¿no? Pero también para ti, con tu propia escritura, también así como, porque también es importante tener como esos interlocutores, ¿no? Claro, porque cuando yo te leo yo tengo mi versión, pero no tengo la tuya, no sé cuál es la tuya. No, y siempre te confronta, cada conversación te confronta con tu propio proceso, con tu propio origen, con tus propias etapas, con tus metas, haces reflexiones que ni siquiera habías hecho. Yo creo, a mí me parece muy enriquecedor en ese sentido, te zangolotea, y espero que zangolotea a los que nos miran y nos escuchan también, ¿no? Y que haga puentes. Ustedes que han estado, es que eso era un poco lo que yo buscaba, ¿se acuerdan con la Escuela Dinámica de Escritores? Sí, además los invitaste. Fueron invitadas y fueron así maestras. Y una cosa muy interesante. Maestras es, es que es muy académico, ¿no? Porque es como romper esa idea, ¿no? De un solo sentido, ¿no? Que de alguna manera el maestro enseña algo, ¿no? Y justamente cuando yo las invité, recuerdan las conversaciones previas que teníamos, era, por favor lleven un tema que para ustedes sea importante, ¿no? Que para que haya ese choque, ¿no? Para que ustedes también sientan una retroalimentación y haya algo, que todos salgan ganando. Era una escuela de escritura donde no se permitía escribir. Exacto, no se podían llevar textos y era genial. No se puede aprender a escribir, no se puede enseñar la literatura. El placer de encontrar las claves de Mario Velatín en carta sobre los ciegos para uso de los que ven, además de su larga obra, porque son más de 40 novelas. Publicadas en un solo libro, ¿verdad? Además que están reunidos, están reunidos muchos de tus textos. En dos. En dos. Ahora hay dos obras reunidas, pero ahora se va a hacer una biblioteca, que se va a hacer, ya porque es muy pesado dos libros, entonces se va a hacer de tres en tres, tomos de tres en tres, ¿no? Que es lo que estoy trabajando, porque nunca hay una nueva edición definitiva, ¿no? Si no, yo quiero hacer, o sea, cada vez que hay la opción de reeditar de nuevo, vuelvo a hacerlo de nuevo todo, para no dejar de lado la otra, sino que también sean como dos ediciones en paralelo, ¿no? Esa idea que se tiene, esa es la última, la corregida, es la que vale, ¿no? Y por lo tanto, todas las otras quedan desactivadas, ¿no? No, son otras. Otras, sí. Mario, ha sido un placer tenerte aquí. No, todo lo contrario. Qué bueno conversar contigo. No, hablo mucho. No, Mario, gracias, de verdad. Hablas de lo que nos importa. Hablas de lo que nos importa. Y frente a la cámara, de lo que nos importa, que no habíamos tenido oportunidad a veces de hablar en otro contexto. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos en el siguiente Contraseñas. Buenas noches. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!